Bueno, saludamos a Pancho Porta, que es el director y artista de muchas cosas, pero además este acto solidario. Ahora que estamos ya en mi espera de Navidad y además que, bueno, pues hay que tener siempre el espíritu todo el año. Pero bueno, vamos ahora a Navidad a centrarnos en cosas positivas y bueno, también al artista. Bueno, ha hecho algo muy original, ha tenido una gran idea para la asociación Yo Doy y que hace falta llenar neveras. Hay muchas personas necesitadas. Así que saludamos a Pancho. Pancho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo? ¿Y cuántas ganas tenía de que me contaras todo esto? Porque lo hemos visto en las redes y bueno, también nos lo has comentado a nosotros directamente, pero me ha aparecido una iniciativa maravillosa que quiero que se la cuente a todos nuestros telespectadores. Pues mira, la asociación Yo Doy y la asociación Adintre han organizado un proyecto brochas donde la idea es que en Pinturas Andalucía y Pinturas Mata la gente deposita sus brochas en unos cubos que tienen para esto. Pero brochas ya usadas, no nuevas. Muchas usadas y si son manchadas, secas, mucho mejor. Entonces, ¿la idea cuál es? Cuando consigamos mil brochas le vamos a pagar una beca a un chico o una chica de notas de sobresaliente para que siga estudiando durante un año. Más cosas es cuidar el medioambiente, las brochas se van a reciclar. ¿Qué hacemos luego? Damos un kit de pintura a quien se apunte al concurso, porque es un concurso, donde vamos a entregar un kit de pintura, que se trata de esto. Sí, vamos a ver cómo sería el kit. Esto sería lo que es el kit, ¿no? Que esto, por ejemplo, es como un donativo de 5 euros, ¿no? O algo así, ¿no? Quien quiera el kit tiene que pagar 5 euros, le damos tres brochas secas, unos botes de pintura y unos pinceles para que pinte, ¿vale? Esto sería el material que hay que utilizar, ¿no? Y de esto convertirlo en una obra de arte. Exacto. Entonces, hemos hecho un ejemplo, por ejemplo, Pepe, he hecho una brocha con un barco, una vela, la misma brocha hace como si fuera una ola, ¿no? Aquí hay otro, otro barco con el mar, y esto ya es el mismo óptimo, pero más abstracto. Bien. Y, bueno, la base de concurso, hay una base para el concurso de cuando se presenta. Ahora me lo cuenta. Espérate que nos va a enseñar ahora una obra de arte que la va a descubrir con una sorpresa, espérate. Esto va a ser ya la sorpresa. Una brocha, escultura. Eso ya la gente de la imaginación, bomba. Esto queda. ¡Qué maravilla! Es un sol, ¿no? Bueno, también puede ser una para otoño, de estas que caen ahora de estos árboles. Sí. Cada uno que le dé su perspectiva, ¿no? Los que adquieran el kit de pintura tienen que pintar las tres brochas, luego nos la entregan, les pagamos un euro por cada brocha, y entran dentro de un concurso donde se va a seleccionar a la brocha más bonita, la más realista, la más abstracta, la que sea escultura. Va a haber cinco premios. Cada premio de 300 euros. ¿Vale? Y después las brochas se van a vender para llenar neveras, que es lo que se trata. ¿Vale? Y esto es básicamente lo que hacemos. Pancho, yo sé que tú das todo tu arma y tu bolsillo también para ayudar a esto. La parte principal, para empezar, la aportación principal ha sido tuya, ya que ha sido tu iniciativa y querías arrancar, ¿no? Pero hay que pedir ayuda y querías solidario. Me parece una cosa muy divertida en la cual, pues, podemos participar haciendo algo bonito y hay que llevarse un llamamiento para que el vagón. Mucha gente participe. Quien no tenga dinero para pagar los cinco euros puede buscarse un padrino. De hecho, aquí lo ponemos. Apadrine a un artista comprando el kit de cinco euros. Para esa persona que no tiene para. El proyecto de este año nos va a costar 8.100 euros, porque es la beca, que son 3.600 euros al año, y más cosas, ¿no? Que nos cuesta. Pancho, ¿puede participar todo el que quiera? ¿O hay una edad? En este caso, no, no, no. ¿Por los niños, por ejemplo? Porque su padre, su padre le puede patrocinar y decir, bueno, mi hijo lo hace muy bien, es un artista, participa, hijo. Pues mira, claro, lo va a recibir. Hay una formación profesional en Málaga, que se llama CESUR, que se han apuntado. Están los profesores aportando cinco euros para que muchos de los niños que no tienen dinero pinten, ¿no? Y ahí seguramente daremos una beca al propio colegio de 300 euros al mes durante un año también. Vamos a ver. ¿Tiempo de duración de esta participación? Esto es para el año 2020-2021. Y los premios esperamos darlos. ¿Desde ya se puede participar? Sí, la normativa la vamos a publicar en Facebook, en la página de Asociación Yo Doy. Ahí pueden ir siguiendo y apuntándose todo el mundo. ¿Cómo sería? Asociación Yo Doy. Asociación Yo Doy en Facebook. Y ahí aparece todo, que Tomás nos lo está organizando, que me está dando indicaciones. Dilo de Asociación Yo Doy, es que estoy un poco atacado en la televisión. Bueno, tú ya tienes tabla, tú ya tienes tabla, si no te creo. Tienes tabla. Y bueno, y el que quiera adquirirse, ¿puede venir directamente aquí a la página o...? Se apunta en la página... No, aquí nada más es para depositar las brochas. ¿Las brochas aquí? Pinturas Andalucía, toda Andalucía. ¿En el que está, no? ¿Dónde está? No, no, en toda Andalucía. ¿De todas las pinturas? Toda Andalucía. ¿Hemos llegado a un acuerdo? San Pedro, en Málaga, en fin. Y Pinturas Mata también. De hecho, Pinturas Mata nos va a regalar un montón de pinturas. Y para apuntarse, ¿tiene que ser...? Por medio de Facebook. Facebook, Asociación Yo Doy en Facebook. Vale, así ya, estaremos todos, 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 todos... Todo el mundo es informado en Facebook. Para eso está Facebook, ¿no? Pancho, ¿cuántas personas esperas que participen en este proyecto? Es infinito. Mínimo trescientas. ¿Eh? Después haremos, compondremos un jurado, se pondrán las brochas todas expuestas, a lo mejor en el Palacio de Congresos, a lo mejor no lo sé todavía dónde. O sea, ya lo iremos avisando, ya lo iremos informando. A los telespectadores, no os preocupéis, que Pancho nos va a tener informado día a día. Y os me iban dando cositas. Y bueno, yo antes de finalizar esta entrevista, no sé si te queda algo más por decir, que no se haya dicho. ¿Alguna cosita? ¿Alguna cosa que se nos haya quedado ahí en la brocha? ¿Se nos ha quedado ahora que algún brocha se queda? No, todo lo ha quedado, ¿no? La gente tiene que dar muchos brochazos. No ha quedado algo... Incentivar la creatividad, ¿no? Y que la gente tenga la dignidad de decir, me lo he ganado. Nosotros damos comida gratis, llenamos neveras, pero es bonito que la gente diga, me lo ha ganado, ¿no? ¿Cómo se ha vivido este año? Ha sido un año terrible para todo el mundo, desde la asociación. ¿Cómo lo ha visto? Ya antes llenaba muchas neveras, pero con la pandemia fue horrible. Me dieron un saldo de conducto a mí y a mi gente para salir a la calle a repartir comida porque era horroroso. Y eso que está Cáritas y están muchas instituciones... Ahora venimos de ayudar a cargar un camión en Global GIF, que están recaudando mucha comida para dársela a varias asociaciones, que venimos de allí de cargar. Pero es horrible, horrible. No hay trabajo, los negocios cierran, todo. Pues es normal que... Toda la ayuda es poca y es verdad. Para finalizar, yo me gustaría que te de un mensaje de Navidad también para todo el mundo en general. Sí, pues feliz Navidad y que nadie me pase hambre. Vamos a intentar que nadie pase hambre. Muchas gracias, enhorabuena por esta iniciativa. A todo tu equipo, que hay un equipo detrás y que te están ayudando también. Responde siempre, que los llama, que le dice y tal. Y son fantásticos todos. Así que de verdad felicidades. Y felices Navidad y fiestas a todos también. Felices fiestas, sí. Desde la asociación de Odoroy nos deseamos una felices fiestas. Se me parece que me parece que te quedo. Tú, tú.